El ministro de salud, Iván González, llegó a Valledupar para revisar la situación en salud del territorio y alinear esfuerzos que permitan que la ciudadanía tenga mayor bienestar. Bueno, primero es un gusto estar en el Cesar y en esta tierra vallenata, acompañado del nuevo gobernador, del alcalde, trabajando juntos Nación, Departamento y Ciudad para mejorar la salud de la población. En el hospital Eduardo Arredondo Daza, César Martín, pudo revisar el avance y las dificultades que presenta la obra de remodelación del centro existencial y los retos que se tienen en el territorio. Nosotros tenemos acá retos importantes, estamos en este hospital, tuvimos la oportunidad de ver la obra y creo que es fundamental el compromiso que ha mostrado el alcalde de acompañar el desenlace de esa obra. Es una obra que ha tenido dificultades, a la que le quedan todavía varios meses por delante y hemos acordado un plan de trabajo conjunto para que se pueda desarrollar en el menor tiempo posible y ponerlo a servicio de las personas. Valledupar sin urgencias en el ámbito local va a seguir siendo un problema, entonces tenemos un acuerdo con eso. Reiteró el compromiso del gobierno de fortalecer los servicios de urgencia del Hospital Rosario Pumarejo de López, para el que ya se entregó 5.700 millones de pesos. Es un hospital que ha tenido dificultades financieras y de varias índoles, lo hemos venido acompañando. Hay hospital, nació acá en Valledupar, nació porque el hospital necesitaba un acompañamiento. En este año y medio de trabajo del gobierno del presidente Duque, hemos estado todas las semanas acompañando el hospital en cinco líneas, una de ellas es liquidez en servicios. Y quiero reiterar delante del gobernador el compromiso que tiene el presidente Duque de fortalecer el servicio de urgencias y el proyecto de 5.700 millones de pesos que le entregamos a finales de diciembre para que con usted lo construyamos y pongamos un nuevo servicio de urgencias al servicio del departamento. Entonces, aquí solo hay compromiso por el hospital y vamos a mirarlo y cómo seguimos ayudando. Acordó con el gobernador Luis Alberto Monsalvo empezar a trabajar el modelo de acción integral territorial, Maite, en todas sus líneas. Nosotros estamos acordando con el gobernador empezar a trabajar el modelo de acción integral territorial en todas sus líneas. Maite va a mirar la prestación de servicios y queremos recoger la fortaleza y la prioridad del gobernador en el CRUE, en el IDRE, queremos también meternos a mirar toda la red y fortalecer aquellos hospitales donde están. Eso va a pasar por recoger los proyectos que están enredados, ver dónde están y hacer el trabajo que tengamos que hacer para ponerlos al servicio de la gente. El compromiso del gobierno del presidente Duque con el territorio es total y los hospitales son un instrumento de equidad. Allá no van personas de estratos altos o allá van enfermos que necesitan servicios de salud. Y la equidad empieza por el hospital. Entonces, el gobernador tiene interés, nosotros queremos ayudar y vamos a trabajar en el hospital público al servicio de la gente. El ministro adelantó seguimiento a lo que se acordó hace unos meses, de tal forma que siguen ayudándonos a insistir con las EPS para que paguen y con eso tratar de solucionar las deudas que tenemos hoy día que están cercanas a los 7 y 8 meses de deuda en los salarios.